Hola, mi nombre es Agela Valderrama y el día de hoy les voy a explicar lo que son los números reales. Para saber qué son los números reales tenemos que tener en cuenta la siguiente información. Primero que todo, los números naturales, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, y se crearon por el humano cuando nació la necesidad de aprender a contar. Bueno, los números enteros son cantidades enteras, positivas y negativas, y en el centro estaría el 0, que es el número neutro. Luego tenemos los números racionales, que se representan con una Q, y es básicamente una fracción donde la única condición es que en la parte de abajo no puede haber un 0. Tenemos los números irracionales, que es lo opuesto a los números racionales, y por ejemplo sería la raíz cuadrada de 2 o el número pi. Con esto sabemos qué son los números reales, básicamente es el conjunto de lo que les acabo de explicar. ¿Cuándo sabemos que un número no es real? Bueno, tenemos el ejemplo de raíz cuadrada de menos 2, ya que en los números reales no se puede sacar raíz cuadrada de un número negativo. Gracias.